Al contrario, gracias. Efectivamente, el día de mañana inicia el primer foro aquí en Ciudad Juárez, en una ciudad emblemática que ha padecido los estragos de la violencia, pero también ha conocido una solidaridad social extraordinaria que ha permitido bajar los índices de seguridad en alguna etapa reciente. Así es que no es casual que hayamos escogido esta ciudad para organizar el primer foro. Se lleva a cabo el día de mañana, lo inaugura el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y con esto inicia este proceso de reflexión nacional que consta de 18 foros y 25 espacios diversos que incluye cárceles, comunidades indígenas, entre otros. El objetivo es, como bien señalabas, escuchar a las víctimas, recoger propuestas de especialistas, de analistas, de académicos, de líderes religiosos, en fin, en general, de representantes de la comunidad que en conjunto nos permitan definir aquellos términos que generen consenso para integrarse en lo que podría ser una iniciativa de ley de amnistía, pero también recoger estos elementos que se traducirían en insumos para la definición de políticas públicas con un sentido más amplio. Claro, doctor, no es nada menor estos foros, ni mucho menos esta ley de amnistía. ¿Qué expectativa tienen ustedes, como el equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, usted como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, de escuchar a las víctimas y hacer los insumos de esta ley de amnistía? ¿Qué expectativas también podemos tener nosotros los ciudadanos? Bueno, las expectativas nuestras es que haya una amplia participación, que cada una de las participaciones enriquezca la visión sobre lo que hay que hacer y que tengamos capacidad para construir consensos respecto a los términos que deben definir, más que una ley de amnistía en general, el proceso de pacificación y reconciliación, así como la definición de políticas públicas. ¿Qué expectativa puede tener la población? Bueno, pues esperamos, aspiramos a que en este ejercicio de reflexión nacional encontremos soluciones o elementos para la definición de una estrategia de pacificación que trasciendan pues la visión y la actual estrategia de seguridad basada exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar, que por los resultados que ha dado podemos decir que no ha funcionado y consecuentemente habría que replantear estos términos. Perfecto. Doctor, muy buenas noches, los saluda con gusto Lupita García Girón. ¿Quiénes participan en estos foros y qué sería ideal construir a partir de ellos? Bueno, primeramente es una convocatoria abierta a toda la sociedad organizada de Ciudad Juárez, entonces puede participar cualquiera, obviamente cualquiera que tenga interés que tenga algo que aportar, obviamente hay un registro de participantes solo por razones de orden, no porque haya restricciones para inscribirse. Lo que podemos esperar, decía, es que de este conjunto de foros encontremos ideas nuevas, propuestas nuevas que nos permitan acercarnos a una solución distinta, construir una solución distinta para el problema de la inseguridad que vive el país. Es ya, vamos a decir, recurrente de aceptación generalizada que la estrategia basada en el uso exclusivo de la fuerza ha resultado un fracaso. Hay voces que proponen cada vez de manera más amplia, más consistente, más reiterada, que tenemos que ampliar la visión para enfrentar el problema de la inseguridad que padecemos. Y la razón fundamental del fracaso de la actual estrategia es que se ha desentendido de las razones profundas que generan la inseguridad y que debemos ir a la atención de ellas para lograr resultados mejores en el combate a la inseguridad. Me refiero aquí a las raíces profundas de carácter político, económico, social, económico, particularmente de carácter económico y especialmente para los jóvenes. Si no generamos oportunidades educativas y laborales, particularmente para los jóvenes, será difícil que logremos mejores niveles de seguridad en el país, así tengamos un policía en cada esquina. Claro, doctor, por último, pues, ¿para cuándo estaría ya el borrador o la iniciativa de ley de amnistía? Y después de estos foros, ¿cuáles van a ser los primeros pasos para la pacificación del país? Bueno, primeramente, el último foro se lleva a cabo en la Ciudad de México el 24 de octubre. A partir de ahí vendrá un proceso de sistematización y análisis de todas las propuestas y todas aquellas propuestas y términos que hayan generado un consenso se traducirán en una eventual iniciativa de ley de amnistía. ¿Quién haría esta sistematización, perdón, doctor? ¿Perdón? ¿Quién haría la sistematización de todas las propuestas, la información? Bueno, hay un equipo de redactores de relatoría para cada uno de los foros y estos mismos equipos se integrarán en uno solo para trabajar el producto final. Son gente vinculada al equipo de transición, pero también con una larga trayectoria de lucha desde el ámbito de las organizaciones sociales, conocen bien el tema, están ampliamente comprometidos y ellos tendrán solo la responsabilidad de sistematizar las propuestas. Finalmente será responsabilidad del equipo de transición asumir aquellas que se correspondan con lo que nosotros hemos venido planteando en materia de seguridad. Claro. ¿El borrador entonces de esta ley de amnistía para cuándo ya podría estar listo después de la sistematización, doctor? Trabajaríamos entre el 24 de octubre y el 30 de noviembre en el transcurso de ese tiempo. Esperamos ya tener una propuesta, un planteamiento acabado sobre el particular. Muy bien. Doctor Alfonso Durazo, pues le agradecemos muchísimo esta comunicación en el canal de la Asamblea. Por supuesto vamos a estar al pendiente de estos foros. Gracias, Diana y Lupita. Gracias. Hasta luego.